Perdóname, perdóname por todas las bebidas que te he hecho sufrir, ¿me perdonas? Y tú perdóname por no leer tu carta, porque esta vez no era de despedida. Te perdón. ¿Y ahora qué viene? Yo solo vine para tu entierro. Entonces, ¿me dejas otra vez? No. No, no, no. No te dejo, no te dejo. No te dejo. No te dejo, no te dejo.